¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo Chichach, suena arreglo, al radio socorro, no tengo venganas ¿Por qué da amor? Dime que siento en tu pecho trazada Si no puedo borrar las estrellas, no me pides que olvide tu huella Te busco ante amanecer, el último rayo de luz Que se llama mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú Te busco ante amanecer, el último rayo de luz Que se llama mi cuerpo otra vez, inventa un nuevo tabú La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Amén.